Mi nombre es Carlos Ramírez y soy director de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile y quiero dar a todas y todos la más cordial bienvenida a la inauguración de nuestro curso internacional online Ambidestría para la creación de modelos de negocio de base digital en tiempos de pandemia y durante esta breve actividad estaremos presentando los principales ejes del programa y de la nueva colaboración entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y nuestra universidad En primer lugar queremos saludar a todos quienes nos acompañan presentes en esta ocasión Quiero saludar muy especialmente a Pablo García, jefe del Departamento de Formación y Becas de la ACSI en representación de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez nos acompaña el director académico del programa Javier Tralaviña quien también estará con nosotros durante esta jornada y también agradecer a todo el equipo de la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Adolfo Ibañez de Relaciones Internacionales y de la Escuela de Negocios muy especialmente también saludamos a María Paz Sandoval quien ha trabajado intensamente en este proyecto y por supuesto queremos saludar y felicitar muy especialmente a todos y todas ustedes que han sido seleccionados y han obtenido las becas y quienes integrarán este primer curso que realizaremos en el mes de enero del próximo año estamos muy contentos de haber seleccionado hoy día y contar con 25 profesionales de 8 países que estarán con nosotros Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú los saludamos desde hoy día yo en mi caso desde Viña del Mar Chile a todos ustedes y muy contentos de poder comunicarnos por esta vía permítanme contarles sobre el contexto del curso y de su premisa la actual situación que ha generado la pandemia a nivel global y en particular para los países de ProSur nos ha planteado a todos una gran encrucijada para la toma de decisiones y sobre cómo enfrentar el futuro entre otras cosas de la reactivación económica de nuestros países en ese contexto este curso orientado a la innovación se planteará como una gran oportunidad para profesionales de distintos sectores para instruirse y colaborar en el proceso de reactivación económica en tiempos de pandemia para Latinoamérica y otros países y esto que ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia y la crisis del COVID la Universidad Adolfo Ibañez a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y su Escuela de Negocios cree que es importante ser una parte activa de este proceso de reactivación a través de la educación y esta nueva colaboración en conjunto con la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo es una demostración del compromiso internacional y por Latinoamérica que tiene nuestra institución. A continuación quiero, queridos estudiantes dejar en representación de la Agencia Chilena para el Desarrollo dejar con ustedes a Pablo García, quien nos acompaña jefe del Departamento de Formación y Becas de esta institución Buenos días, Pablo Bueno, buenos días, Carlos y también quiero aprovechar de saludar a Javier Traslaviña que también representa a la universidad y a través de ustedes saludar a todos los docentes todos los profesionales de la universidad que han hecho un esfuerzo importante en este reducido tiempo que hemos tenido a final de año para poder dar curso a esta tremenda iniciativa que tiene que ver con aportar con conocimiento para poder intentar colaborar en herramientas que nos permitan enfrentar lo que son los efectos de la pandemia y los efectos posteriores también que van a venir por la pandemia La verdad es que estamos muy contentos también saludar a todos los participantes y a María Pastron Coso que es parte del equipo de formación y becas de la agencia que ha estado a cargo de esta y otras iniciativas durante el año y tal como lo decía el video que ustedes mostraron inicialmente este es un escenario distinto un escenario bien particular en la cual nos tocó a todos vivir una pandemia en igualdad de condiciones, digo yo porque esto nos toca a todos por igual con las mismas dificultades pero también con las mismas oportunidades y en ese sentido el aprendizaje colaborativo que plantea la universidad es también una herramienta esencial en lo que viene no solo ahora sino que además en el corto y mediano plazo a través de nuestros países por otro lado la innovación pasa a ser también un elemento relevante toda vez que como si ustedes se han podido dar cuenta cuando nosotros realizábamos toda esta iniciativa todos estos cursos de forma presencial tenía otras condiciones sin embargo la oportunidad que hoy tenemos es que podemos llegar a más gente más rápido en mayor cantidad de personas a lo largo de nuestro continente y en otros cursos que hemos desarrollado este año también a otros continentes más lejanos y tiene que ver también con un poco la premisa también de la cooperación sur-sur que tiene entre sus bases más firmes la solidaridad y la complementación de esfuerzos que tenemos que tener los países vecinos para vecinales los países de la región de América Latina y el Caribe para poder enfrentar no solamente lo que es la pandemia o sus efectos post pandemia sino que también todos los elementos que van a seguir ocurriendo como son el medio ambiente el cambio climático las desigualdades las brechas educativas que hoy día han quedado también a la vista notablemente por cuestiones tan simples como a veces no tener una conexión de internet no tener equipamiento para poder que nuestros niños estén en clase y así un sinfín de situaciones que nos afectan diariamente pero que se han visto también más golpeadas con la pandemia por lo tanto lo vemos con muy buenos ojos y con mucha energía positiva esta asociatividad que hemos tenido con la Universidad Adolfo Ibañe una universidad de mucho prestigio en nuestro país con un alto estándar académico y en ese sentido la asociación Academia-Gobierno también tiene sus virtudes de las cuales queremos transmitir a ustedes estamos muy contentos de esta iniciativa esperamos que sea de mucho provecho muy exitosa por lo demás y con hartas ganas y hartos ánimos a pesar de que final de año todos esperamos que el próximo año con la esperanza que nos dan la cantidad de vacunas que están apareciendo a lo largo del mundo también podamos mirar y repensar cómo es lo que tenemos que ir haciendo en este nuevo mundo que se nos avecina pensando en que el COVID-19 puede ser mañana un COVID-20 21-22 y que tenemos que tomar ciertas precauciones y ciertas medidas que en el ámbito puntual del curso tenemos que ser capaces de poder hacer llegar a nuestras comunidades a nuestros pequeños medianos empresarios a nuestra economía también una batería de herramientas innovadoras para poder enfrentar todos estos nuevos desafíos que se nos vienen así que les mando un abrazo gigante y además de desearles un mejor año 2021 a todos y a todas gracias muchas gracias Pablo por tus palabras aprovecho también de saludar que la veo ahí conectada Federica Curi también que ha sido parte importante del equipo de la Escuela de Negocios hola Federica gusto saludarte aquí desde Viña la Federica está en Santiago de Chile quería bueno reiterar que efectivamente como decía Pablo estamos cerrando hoy día 30 de diciembre cerrando este 2020 pero partiendo el 2021 con mucho optimismo yo creo que eso es parte del deber ético como decimos en el video de la universidad y todos quienes hoy día estamos aquí presentes tanto profesores como alumnos quienes estamos en distintos puestos de posición donde tenemos que mirar el futuro con energía y con optimismo y esa es la invitación que queremos hacerlo y a continuación quiero dejar justamente con ustedes al profesor Javier Charla Viña director académico del programa que los va a liderar a ustedes de la escuela de negocios Javier es un académico de larga trayectoria y experiencia en temas de innovación que ha estado a cargo de numerosos programas proyectos iniciativas en esta temática así que bienvenido Javier dejo contigo la palabra para tus estudiantes que hoy día con mucha ansiedad te conocen por primera vez gusto saludarte super ¿cómo están? muy buenas tardes muy buenos días para varios y para varias que están hoy día en diferentes partes de Latinoamérica quiero expresar mi más profunda alegría respecto de esta oportunidad y especialmente como bien comentaba Pablo que lo aprovecho de saludar cordialmente y agradecer precisamente al rol que ha tenido AXI a María Paz respecto de hacer posible este programa a Carlos y especialmente también a toda la universidad que de alguna manera en esta suerte de buena relación y especialmente una buena dupla que es AXI más la universidad y por cierto el rol que tenemos desde la escuela de negocio hemos logrado hoy día materializar y como muy bien creo que decía Carlos hacer tangible en un fin de año y en el comienzo de otro a proceso de ciclos una oportunidad yo creo bien inédita que nos da incluso la pandemia creo que el hecho de poder estar hoy día conectados y conectadas en línea y con todo lo que vamos a vivir en las próximas semanas a lo largo del curso también estoy hoy día acá más que como director académico diría yo también como primero relator y por cierto representante del resto del equipo las relatoras y relatores que nos van a acompañar en las semanas así que les traigo un saludo cordial de parte de ellas y de parte de ellos para que podamos encontrarnos encontrarnos en la pregunta que nos reúne y es la pregunta respecto de cuáles son las nuevas oportunidades que se nos abren en función de estos profundos cambios que todos hemos ya vivido a partir de lo que significa realmente hacer innovación ya sabemos que innovación creo que desde lo que hemos logrado leer entender escuchar y lo que hemos ido de alguna manera configurando está siempre cargada de incertidumbre la buena noticia y escúchenme bien porque es una buena noticia lo que quiero transmitir hoy día es que ya sabemos lo que es incertidumbre ya la vivimos ya la sentimos incluso y eso es una buena noticia porque ahora nos queda entonces saber administrarla saber gestionarla y lo que vamos a vivir y lo que vamos a compartir y especialmente las buenas conversaciones que vamos a sostener en las próximas semanas tienen que ver precisamente con eso cuáles son en consecuencia los mindset decimos cuáles son las habilidades de alto desempeño que hoy en la universidad hemos estado entrenando y desarrollando en diferentes programas desde la escuela de negocios pero en particular ahora lo queremos hacer con ustedes multiplicando ese conocimiento y el acceso a ese conocimiento preguntándonos también no solo por esas habilidades sino que sobre todo también cuáles son esas herramientas que podemos empezar a aplicar lo antes posible queremos queremos que a nuestra región y a nuestros países les vaya cada vez mejor a las personas que habitamos en ellos podamos ser personas que tengamos la oportunidad de estar creando valor en diferentes ámbitos que hoy día son por cierto algunos urgentes otros importantes y en esa mezcla bueno vamos a encontrarnos con relatores de hecho sin ánimo de alargarme un poco más pero relatores de primera línea como Inti Núñez la próxima semana que como hoy día director de estrategia en diferentes organizaciones y particularmente como ex director de emprendimiento de Corfo Rocío que nos va a acompañar también a fines de la próxima semana directora de innovación de Corfo ex directora ejecutiva de CERTA Chile una de las principales aceleradoras de emprendimiento a nivel mundial estamos muy orgullosos de tener ese logro y por cierto de poder contar con ella Karina una emprendedora muy intensa sobre todo en ámbito de experimentación vamos a tener a Marcial quien hoy día ha trabajado en ámbitos específicos de digamos de regulación para el emprendimiento y la innovación nos va a acompañar también en esta misma pregunta nos va a acompañar Renzo quien es hoy día gerente y ha sido gerente de una empresa de servicios muy importante en Chile muy interesante nos va a contar de su experiencia fue director del club de innovación en Chile entonces desde esa perspectiva creo que tenemos entonces una muy buena combinación un muy buen creo equipo un muy buen team en términos de poder como decía recién responder de diferentes perspectivas esta gran pregunta que hoy día nos reúne y que nuevamente insisto en los agradecimientos a Carlos a Pablo a María Paz y por cierto a la plataforma de la escuela de negocios nos va a dar la oportunidad de poder resolver de alguna manera esas inquietudes que espero que todas y todos tengamos y desde la perspectiva también de sus propios países para que nosotros también como relatores y relatoras podamos aprender y a partir de eso bueno poder encontrarnos y que esta sea la primera de muchas más oportunidades que la colaboración digital ese es un concepto que hemos ido nosotros promoviendo desde la escuela de negocios gracias a esta misma herramienta nos va a permitir creo de aquí en adelante lo importante es que ya sabemos de que el mundo cambió la pregunta es ahora saber cuáles de esos cambios van a ser más profundos y permanentes y por lo tanto aprovechémoslos y encontrémonos entonces en las próximas sesiones precisamente con esa buena conversa saludo cordialmente también entonces a los alumnos y alumnas seleccionadas y por cierto algunos que que por ahí he tenido la oportunidad de encontrarme en diferentes ámbitos así que creo que va a ser un entorno de alta confianza así que bueno a reunir entusiasmo que tengan unas muy lindas fiestas de fin de año y proyectemos el 2021 y todo lo que viene con el máximo de energía posible felicidad y muchas gracias muchas gracias Javier por tus palabras y tu reflexión queremos antes de ir terminando esta pequeña ceremonia formal igual hacer un par de preguntas a nuestros expositores o presentadores institucionales yo tenía un par de preguntas pero voy a sintetizar en una a Pablo y otra a Javier un poco comentando algo que tiene que ver también en su contexto este curso Pablo te quería preguntar un tema bueno algo ha salido aquí en uno cuál es la importancia que tú le asignas hoy día al tema de la cooperación internacional y en particular qué esfuerzo además de este tema de formación la ACSID está proyectando como país de cooperación en el año que viene si nos pudieras un poco sintetizar algo de ello sí mira la verdad es que haciendo una memoria histórica la cooperación siempre ha tenido muchas cualidades positivas sobre todo en momentos cuando han habido muchas crisis a nivel mundial después de las guerras mundiales después de escenarios complejos en América Latina pero hoy día obviamente la cooperación y según lo que hemos podido constatar a nivel mundial va a adquirir una relevancia valga la redundancia muy importante toda vez que desde los principios básicos de la cooperación sur-sur que son la solidaridad la complementariedad los desarrollos conjuntos de iniciativas hoy día se hace mucho más necesario aquí estamos hoy día un grupo de personas de diferentes países que están apostando a poder desarrollar este curso con la Universidad Adolfo Ibañe pero también para nosotros es tremendamente importante y relevante la experiencia que ustedes nos pueden transmitir a nosotros porque hoy en día donde todos los países han tenido que hacer sus propios análisis internos respecto al uso de recursos por ejemplo se ve mucho más necesario ser complementario ser solidario y aunar esfuerzos para poder sacar adelante una región como dijo Carlos que está tremendamente golpeada por la pandemia hoy día estamos viendo de nuevo rebrotes sin perjuicio de que existe la posibilidad de que vamos a traer vacunas a todos nuestros países probablemente esto sea un escenario en el cual nos vamos a ver inmersos todo el año 2021 así que todas las iniciativas todas las experiencias las buenas prácticas que podamos además compartir en este en este espacio académico son bien valoradas así que muchas gracias de nuevo Carlos y feliz de poder estar con la Universidad de Olfibáñez y la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo haciendo esta iniciativa muchas gracias Pablo efectivamente reafirmando esto creo que en el caso nuestro también como universidad nuestra mirada y lo hemos conversado en el ámbito universitario hacia América Latina se ha fortalecido en buena hora hoy día si uno hace una evaluación del despliegue de iniciativas de muchas universidades se han fortalecido las relaciones con Perú con Colombia con Ecuador y eso es una buena noticia y por lo tanto es una oportunidad hay muchos aspectos comunes que nos unen y en eso una pregunta a Javier a propósito de lo común y lo no común quería preguntarte Javier tú con tu experiencia también y hoy día teniendo este este grupo de estudiantes que va a liderar en las próximas semanas ¿qué importancia tuvo valor la asigna a tener en tu grupo hoy día? yo sé que has tenido alumnos extranjeros pero vas a tener alumnos de distintos países de distintas culturas de distintos sectores y además como tú bien lo señalaste estamos en esta experiencia digital online entonces se juntan ahí dos elementos al parecer bien interesantes en materia en materia de lo que es la innovación de reunir a culturas distintas sectores distintos y en un formato online ¿cómo ves tú este desafío en un rol también de coparticipación de todos los que van a estar profesores y estudiantes? super mira muchas gracias por la pregunta porque me das el espacio precisamente de poder profundizar en esas habilidades que configuran la estructura del curso como tal vamos a hablar de diferentes habilidades y a partir de tu pregunta Carlos hay una de esas habilidades que aparece hoy día muy bien documentada muy bien de alguna manera evidente para los equipos de alto desempeño que están haciendo hoy día innovación que es la colaboración creemos que la gran oportunidad que tenemos hoy día es que la colaboración podemos mirarla hoy día desde un apellido que la va a acompañar a su definición y es la colaboración radical y creemos que en eso entonces si queremos hacer una suerte de definición de qué es la colaboración radical lo radical de la colaboración tiene que ver con dos aspectos o dos elementos esenciales el primero tiene que ver por cierto con la confianza eso es algo que tenemos que desarrollar en nuestra región es algo para lo cual estamos trabajando diferentes actores creemos de manera muy bien enfocada y hemos tenido resultados y especialmente también experiencias muy nutritivas al respecto vamos a hablar de cómo se integra eso en nuestras organizaciones también por cierto nosotros en nuestros países y una distinción súper importante a propósito de tu pregunta Carlos es la colaboración radical entendida también desde la perspectiva de la diversidad entonces claramente desde esa mirada y desde esa línea que plantea la integración de profesionales de diferentes partes de nuestra región de diferentes países de nuestra región la diversidad empieza a ser un valor absolutamente necesario y creemos hoy día compartido en esta primera experiencia insisto de muchas esperamos en adelante para que podamos con esa mochila y si me permite decirlo de esta forma cometiendo algunos errores a lo mejor conceptuales esa mochila y ese capital cultural que cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a traer a este curso nos va a permitir hacer tangible esa digamos urgencia de insisto integrar a la innovación la colaboración repito radical mirada desde la confianza vamos a tener entonces a 25 personas que van a ser finalmente al final de esta experiencia académica y de aprendizaje creemos exitosa van a ser embajadores y embajadoras precisamente de estas habilidades de alto desempeño en sus respectivos países y eso nos lleva entonces a que a partir de eso se transformen ustedes y nosotros también en agentes de cambio y basados también nuevamente en esa otra pilar que ya les explicaba y les contaba sin ánimo de empezar el curso rápidamente espero que el exceso de entusiasmo no me esté jugando en contra y que tiene que ver entonces con que la diversidad es ese valor esencial para los equipos de alto desempeño en innovación así que bueno feliz que desde la mirada de nuestros propios repito países la podamos accionar muy bien Javier muchas gracias la verdad que nosotros como área también el tema de la multiculturalidad está presente en el aula virtual presencial creemos que es un valor de la formación de los estudiantes de pre y posgrado y uno de los aspectos para ir finalizando esta primera etapa de esta ceremonia luego vamos a dar paso a una pequeña jornada de inducción quería comentarle a todo nuestro estudiante que en todo proyecto las comunicaciones son muy importantes y vamos a tener durante el mes de enero ahí nos acompaña también Diego Méndez del área de comunicaciones de relaciones internacionales vamos a hacer un registro hay ahí una experiencia que vamos a hacer un registro documental de lo que va a ser este programa para tener también la capacidad el día de mañana de contar a otros lo que ha sido esta experiencia así que desde ya les vamos a pedir a cada una de ustedes la colaboración a los estudiantes porque en el fondo vamos a tratar de buscar una forma autovisual de hacer una bitácora de lo que ha sido esta experiencia desde el inicio la expectativa el sueño el trabajo y el resultado de manera que este material pueda quedar al servicio también de la agencia chilena cooperación para el desarrollo para motivar a otros profesionales en otros temas que el día de mañana tengan la oportunidad de vivir una experiencia como la que nosotros vamos a tener en el tema virtual y dicho eso y entonces como las comunicaciones son importantes a mí aquí en el libreto yo cumplo con manejar el libreto mi encargado de comunicaciones me ha pedido algo para ir cerrando esta actividad que es ojalá que todos puedan prender sus cámaras en este minuto para poder hacer una fotografía de quienes estamos aquí hoy día participando porque vamos a hacer efectivamente una nota que vamos a publicar en algún momento a lo mejor hoy día mismo en la tarde para poderla ver en la página web de la universidad y de la ACSID del inicio y ahí ya bueno ver los rostros de todos de todos ustedes gusto de verlos y Diego usted nos dice cuando hacemos la foto cuando yo les digo ahora hay que hacer algo así sí o solo formal como que una formal y otra ok y una positiva una positiva ok usted nos dice ya ahora la primera la primera la primera sí listo y ahora la segunda una con vamos el de arriba exacto perfecto muchas gracias bueno gusto de de verlos así en pantalla Chile los recibe hoy día virtualmente ojalá algún día aquellos que no han tenido la oportunidad de venir Chile los espera este es un país que siempre ha tenido esa voluntad de cooperar y esperamos alguna en algún momento que alguno de ustedes también pueda venir presencialmente a nuestro país por cierto a nuestra universidad queremos agradecer a nuestros invitados a Pablo a Javier a Federica a María Paz los queremos despedir en esta oportunidad que estamos terminando ya esta primera parte de la jornada y quiero presentar a continuación entonces a Carola Tramport quien introducirá a todos ustedes la escuela de negocios de la universidad Adolfo Ibañi y va a realizar a partir de ahora la inducción con detalles académicos del curso desde ya le queremos pedir a cada uno de ustedes que tienen su información que pueden realizar la comunicación con nosotros a través del correo electrónico pero cualquier duda estamos disponibles y recordar que las clases formalmente se inician el 4 de enero del 2021 y con esto yo me despido me alegro mucho de verdad Pablo que hayamos logrado iniciar este proyecto ver estas caras realmente estimula compromete y motiva desearle a cada uno de ustedes un feliz año y que tengamos un muy buen año 2021 porque nuestros países y nuestra gente lo necesita y confiamos en que muchos de ustedes sean actores de cambio y para eso el aporte que va a hacer Javier con su equipo espero que sea un aporte a la reactivación económica de nuestros países que tanto lo necesita así que muy buenas tardes muchas gracias y que tengan un tremendo fin de año chau chau